ajá sí como que tener como todo comemos lo mismo pero a vos te lleve más entonces como que dentro de boya tenga lo podrido yo sé le menciona que la veo muy callada muy muy pensativa y traíamos todo un gran sueño porque todos tenemos bien dormidos y nos bajamos todos sacaron las cosas del micro bus y lo guardaron y todos ya íbamos aquí y yo para la casa y ella iba delante de nosotros pero yo iba con el teléfono cuando levanté la mirada entonces yo nada muriéndome de sueño yo ni recuerdo mire como he quedado las uñas se me fueron miren y las rodillas me duele y todo te caíste entonces es que iba normal pero no era un sueño que yo ni aguantaba estar parada y yo iba a caminar no viste entonces cuando yo levanté la mirada ella ya iba para abajo solo la vio así ya me vio así entonces vine yo y le pregunté le dije estoy decaíste todavía me duele no aquí quería irme durmiendo le dijo más estaba más fresco y vino ahí y se levantó rápido y se sacó de risco no es que tenía un gran sueño y siguió caminando entonces vino y siguió caminando pensé que a llorar iba o enojada estaba y yo creo que me quedé así como pero llegamos a la casa y la vecina y le dan eso porque me dijo te lastimaste ay yo no soy yo y llegaste solo dormir siempre si solo dormir solo me quité la ropa hasta hoy sentiste y viste los dedos y la uña ahora la tenía grande y se te fue pero se me fue hasta dentro y me duele eso si duele va quiero ver la uña 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 que duelen uñas que duelen uñas que duelen esta duele pero la rodilla bien raspada ando bien raspada pero si andaba un rasponcito a mi me pareciera chistoso porque ella se levantó y le pregunté y te caíste y ella se empezaba a sacudir no es que iba dormida y hoy como le vi la cara que le llevaba como seria o no le había visto bien la cara me tuve la risa y entonces le dije disculpame porque yo creo que me iré al infierno porque me dejó fiesta porque lo primero no fue que te voy a levantar la lámpara para ver eso hizo de primero y yo desde que salí aquí yo iba con gran sueño y yo iba dormida también y después cuando íbamos llegando por allá no sé ya me desperté algo más pero todavía llevaba sueños y cuando vi que la diosa y se cayó y la vecina empezó a reírme no hombre me desperté llevaba el teléfono en la mano y cuando la noche lo puso esto ay dije yo la cámara dijo usted me dijo lo rayé y después me acerco a la vez y le digo la lámpara la lámpara la lámpara le digo la cámara a ver cómo me quedó pero no todo bien o el la historia no la has puesto pues no y allá no tuviste allá y no pudiste comprar uno muy caro ahí dijo ah no aquella lo compró no muy caro pero la odalis cuando no si la odalis si compra teléfonos de mil dólares zapatos de 120 como nos ha comprado un cobertor de 30 dólares o sea lo teniendo cobertor ya y compra otro él me lo compró mi mamá su mamá si el rosado si no la odalis de aquella lujosita si vale 5 no lo compro tiene que haber 20 para arriba si nosotros y nosotros esperando cada uno chumpe esperando que ahora no no puede dar uno para la casa sabe que hubiéramos hecho ahora sirena la regamos un peli güey así va también si un peli güeycito no si un peli güey enterito así como lo hacían en chile al palo y que vaya dando vueltas tardan como cuántas horas dijeron como 10 horas y que ponen uno de esos certitos y cuando fue a visitar al príncipe al rey perdón y que se agarraron y agarrarnos así también vos de todas las películas te agarramos pero veré que esta bicha es solo de películas de caricaturas hablan cuando íbamos allá desde el viaje de la vez pasada ay no sé qué es este paisaje de la película ay no sé qué es la película de Rayo McQueen de Rayo McQueen, de Toy Story, de Shrek el otro día me dice me hago una película de Banshee y como yo tengo Netflix se va a mi cuarto ahí ella estaba y ella se va a poner una película de acción de acción romántica la vaca loca desde que entré al canal no veo tele no ves tele no veo tele y el tele está prendido en mi internet no me sirve seguramente y como pasa en tiktok entonces te pones en la mesita esa para que le llegue el wifi es que pasaron aquella vez te acortaron y por qué nos has dicho a Juanbo no pero si sería bueno que va a poner un cerdito en la mesa si algo así pero entero va pero tiene que saber tiene que cuántos meses ya años y casualidad que la mayelia deja crecer las uñas o la vecidad de crecer y la otra también la deja crecer también y que cree que hoy va a cocinar la vez y la mayelia junta no si son de amigos con quien va a cocinar alejandra con la norma si es en serio pero ya hicimos todo bien ya está todo ya mira yo ahora si voy a dar lo mejor para esa receta ok y andar con actitud mala no negativo nada negativo no hablamos ya hablamos ya solamente yo dije así así entonces hablo con la norma donde está la norma y hablaron de verdad pues y ustedes dos la mayelia la vez se han hablado para hagamos las cosas bien así algo no pero ya sabemos como obligado yo digo ustedes así como ella que yo no vi eso yo hubiera hecho yo hubiera hecho un tiktok por ejemplo ayer vaya como nos llegamos después yo llegué donde ella me hace que necesitas y no ya llegamos a la parcia cuando le pregunté lo de la manga pastelera pues en el super la de él y estaba la par mía y las dos andamos juntas ay qué bonito no quiero que nada salga mal ahora usted con quien va a cocinar con la Jocelyn con quien lo hubiera dejado con la Daisy sí pero es que no había pasado nada de eso todavía la mejor más que amigas comparten todo pues imagínense comparten la comida comparten la casa comparten comparte es la comida hija es la comida y el doctorcito me acaba de escribir hace un rato me escribió en mi y me dijo hola me dijo aquí está la sede me dijo si va yo se vino y yo le dije sí porque ella ya no le dije ya no le dije ya no le dije nada y no vio la sonrisa que le estaba haciendo ahorita pero es que cuando ustedes estaban grabando ya va y yo me fui solita caminando para allá porque yo estaba en la sede ya se va entonces el vino y se me quedó viendo nada más así stop y dijo el gringo ahora pregúntele así así disimuladamente va pregúntele que para cuándo va a estar el tractor todo listo bueno bueno hola yo buena tarde estoy diciendo es que las cejas te hacen mal cual para donde va sí pero no pero no así no lo vien a ver no no había pasado todavía no no hay nada verdad no mire la cara que anda mire cámara la cara que anda cámara esa es cara de desvelo no yo de goma lo veo no pero no tomo pero las cosas a pecho tal vez no depende mire ve este que famosa mire ve este mire ve este que no saque la cara de la ceja que no me he pintado ahora sí hola el que quiere tener este prueba de lo que vos le decías de todo lo que vos le decías al doctorcito a usted es el amigo de la muchacha de elba no bien ay ya que está grabando mira socia él es mío oíste él es mío no mentira mire ve doctorcito este usted por qué ya se iba ah porque yo lo iba a hacer una rosca veníamos no pero usted nos había visto desde lejos que nosotros veníamos y por qué ya arrancó el carril no yo pensé que como bajaron para abajo y ya no iba ya ve son el uno para el otro él bajaron bajaron para abajo y vos quiero entrar para adentro usted va para abajo yo voy a ir para arriba yo subí para arriba yo subí para arriba es cierto ajá doctorcito y entonces doctorcito y entonces doctorcito entonces el tractor cuando me va cuando me va a ver cuando me va a reparar digo cuando me va mire doctorcito aquí estamos vamos a hablar de tuerca este como usted sabe que camarón me ha dejado como la administradora de las máquinas y todas las cosas porque yo soy la administradora mire yo todas estas cámaras las tengo supervisándolo usted aquí va entonces este cuándo está lista la máquina usted va para mañana está seguro que para mañana aquel día le dijo para mañana va aquel día me dijo que para mañana le iba a estar lista y no vino ese día no estaba lista un lado si no me esté quedando mal un lado si ya estaba listo jajajaja vamos por lados jajajajaja ah o sea que usted igual que nada primero las cosas primero las otras es cierto